¿No te la comes? No, no, no. ¡No! ¡No! ¡A verla! ¡Ay, el abuelo! ¡Ay, el abuelo! ¡Ay, el abuelo! Quiere al abuelo y no a los papás. Una cuchara de tamaño bebé. Ahí viene el avioncito. No, no, no se deja. A ver, puedo intentar. Igual, ¿qué puede ser? Son pésimos padres. ¡Eso! ¡Pagar! No está funcionando, ninguno de mis planes funcionan, amigo. Vamos a jugar un rato con estos coches, a ver si se entretiene un poco. Voy a ser papá. Pero por 24 horas. ¡Qué buena! ¿Pero del balón? No, no del balón, sino de... ¡Vamos a ser papás de Gigi! Bueno, este día va a estar algo difícil. Espero que no se porte tan mal. ¡Ey, lo dudo! Que no llore tanto. Vamos a consentirlo un poco, ¿no? También puede ser. Ahorita, en un ratito, voy a tener un partido. Entonces, lo voy a ver jugar. Espero que apoye a su papá, Gigi. Vamos a ver si... ¡Mira ese gato! ¿Quién es ese señor tan feo? Vamos a darle una papa, vamos a darle una papa. ¡Una papita! ¡Mira otra papita! ¡Mira, mira! ¡Gracias! ¡Yo no entiendo nada! Bueno, hijo. Ya me tengo que ir a jugar, así que te dejo con tu mamá. Y... ¡Deseame suerte! Ese papá está bien chafa. De seguro va a perder. Oye, Gigi, ¿qué opinas que tu papá va a jugar? Me hubiera dejado otra papa. ¡Gigi! ¿Vas a jugar con él? No creo que sepa jugar muy bien. ¿Crees que meta gol? Ya voy a empezar. Mejor vámonos por unas lechitas. ¡Bien pensado, Woody! Ok, hijo. Ya me toca jugar, así que... ¡Deseame suerte! Me ignoro. Deseame suerte también. Yo ni quería venir al partido. Hubiéramos ido al parque. Jack, pero no hable bien. Bueno, me voy a jugar. Suerte. No, no, no. Tú deseame suerte más. No sabe jugar mi papá. ¡Qué chafa! ¿En serio no vamos a ir por lechitas? ¡Dile hola! ¿Qué onda con mi tío? Tiene el cabello de... un perico. ¡Buu! Mi papá no sabe jugar. ¡Sáquenlo, sáquenlo! Oye, Gael. ¿Qué haces aquí? Tu papá está ya perdiendo. Necesita suerte. Yo no lo voy a ver. Juega bien chafa. Necesitamos que vengas para que... ¡Ay, qué asco! ¡Uh! ¿Es lechita? ¡No te la comes, mami! ¡No! ¡Dámela, dámela! ¡Es mía, dámela! ¡Dame mi lechita! No, no, no. Era una mala broma. ¿Qué te pasaste de lancha, bro? ¿Vamos con tu papá? Nel, yo ya me voy a los juegos. Me dejo solita. Acompáñame a los juegos. Soy un bebé. Te estoy esperando, mami. Apúrate, apúrate. ¡Ah! ¡Me caigo! ¡Qué miedo! ¡Qué encantador! Ya vámonos, mamá. De seguro mi papá va a perder. Te vas a quedar aquí, ¿eh? ¿Cómo la ven, chicos? ¿Qué procede en estos casos? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué quieres para que vayamos? Quiero que me lleven a los juegos. Eso es lo que quiero. Bueno, lo voy a dejar jugar un poco aquí, porque allá está medio peligroso que se meta en el partido. Pero yo creo que ahí le va a echar suerte de lejitos, ¿no? ¿A qué hora vamos a ir a los juegos? Ya me cansé de estar aquí. ¡Ay, qué bonito! Bueno, lamentablemente perdimos por humillación. Lleven a los juegos. Quieren al abuelo y no a los papás. ¡Por un demonio! ¡Lo que faltaba! ¿Qué pasó, hijo? Este... Uh, un baloncito. No lo quiero, papá. Bueno. A ver, ¿vamos a jugar un rato? No quiere jugar, no quiere jugar. ¿Cómo me cae gordo mi papá? Te voy a bajar y juegas, ¿va? Con Luis, ¿ok? Claro. Pues ya que vamos a jugar. La abuelita les mandó unas papas. ¡Qué buen servicio! Mira, mira, mira. Una papá. Uh, qué rico. No, con esa no. No, no, no. Ay, no. Es la cara que asumió, es la cara que asumió. No. Síganse burlando, van a ver. Hola, Gigi. Bueno, cómete la papá. Qué recolina esta. No, 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 eh. Hala, cómo le mete. Mmm. Rico, ¿verdad? Mmm. Mmm. ¿Quieres más papás? Mira, 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 mira. A ver, te voy a dar tus clases de fútbol. Végarle. Sáquese, déjeme en paz. Mami. Mami, ya vámonos de aquí, por favor. Oye, voltea, mira la pelota ahí. Corre, corre. Ven. Uh, otra papita, sí quiero. Mamá, no me dejes. Mamá, ayúdame. Vente, vente. ¡Es hermosa! Me voy a quedar aquí hasta que aparezca un perrito. ¿Qué pasó? Mamá. No, aquí no hay un guau guau. Pues aquí no hay guau guau. Mamá. Es una cancha, es una escuela. Bueno, llegamos del partido. Vamos a comer, pero alguien también tiene hambre, bro. Está como... Me parece que alguien también quiere comer. ¿Qué hay en el menú de bebés? Tomás, ¿qué es lo que más le gusta comer? Le gusta el arroz, ¿no? Vamos a comer un poquito de arroz, porque si no... Vamos a ver si tenemos por acá un cubierto como chiquito. Mira, chichi. Lo que te regaló tu abuelita. Ahí está la abuela. Ahí y yo. Mira. Abuelita. Ven a mí, abuelita. Tenemos una cuchara de tamaño bebé. No, yo quería pizza. Ahí viene el avión, sí. No quiero eso. No, no, no se deja. A ver, puedo intentar. Nel, yo quiero mi pizza. Igual, ¿qué puede ser? Son pésimos, padres. Vamos a darle agua. Hugo, no sé. Agua, mira, agua, mira. Yo no quiero agua. Ok, está de malas el bebé. Ay, ajá. ¿Quiere hacer ejercicio? Vamos a hacer ejercicio. No van a poder comer hasta que el niño... Ay, mentira. ¿No? O sea, sí, es la verdad. ¿Ya pueden comer? El mal padre. Yo no he comido porque esperar que a mis hijos coman y ellos... Bueno, bro, pero yo sí le entro a la comida. ¡Millo retral! ¿Ahora qué me están diciendo estos? Yo soy un gran tío. ¿No? No, no. ¿Arroz? ¿Quieres arroz? ¿No? ¿Quieres verduras? ¿Qué serán esas cosas de verduras? Mira, los papás ya están comiendo. Sí, ellos les dolió. Es que no quieren. No quieren. Ya sé, algo así muy familiar. ¿Verdura? No. ¿Quieres verduras? No, es que no quiere comer, bro. Está lleno porque le dimos mucha papa. Por eso. ¡Vaya! Eso explica muchas cosas. Ay, cómo no. Está bueno, échenme esta tortillita. ¿Se la comió? ¡Huevos! ¡Ey! ¡Buena madre! Sí, pero no tuve quedárselas yo. No, yo no. ¿No? ¿Me las diste? No, me engorda. Eres grande, Drake. Oigan, este... Como soy buen padre, me ocurrió la magnífica idea de traer a personas que entretengan a nuestro hijo. Entonces... Bueno, ahorita les presentaremos a las personas que entre... 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 Entre tran... Entre tran... Pues como vemos que no puede desde papá, ahora traemos aquí a ver a... Y con ustedes, los malabares. ¡Eeeeh! 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 Ay, esos payasos están re feos. No, ninguno de mis planes funcionan, amigo. ¡Eres un grandísimo estúpido! Perdón, ya hasta lloró. ¡Agárrenlo! Nunca había visto unos payasos tan guapos. ¿Guapos de dónde? No manches. ¿Qué has aprendido de ser papá? Que lloran mucho, bro. Y que no quieren comer luego. Y que no quiero la vida de adulto, ¿o no? Sí, sí. Mejor así, mejor así. Yo ya como tranquilo. Oigan, este, subimos al cuarto y nos dimos cuenta que a Gigi le gusta mucho a papá. Y las llantas. Ya, papá, déjale hablar y hay que jugar. Vamos a jugar un rato con estos coches a veces. Oh, este está bien chido. Hola, mamá. Dale, papá, dale. Mira, mira, mira. Mmm, así no le hace bien. Siempre la pones hablando y hoy no hablas nada. Sí, sí estoy hablando, mamá. Ay, estás dormida. Está como sacadísimo de onda. Chale, no entiendo a esta mujer. A ver, te voy a hacer una coleta para que no te estorbe. No quiero, no quiero, no quiero. Muy bonita. Qué sexy te ves. ¡No! ¡Qué bonito! Esto es humillante. Bueno, yo ya lo cuidé mucho. No, no, no. ¿Sí? Me cuido mucho. A ver, ¿y quién te ha cuidado más? ¿Mamá o papá? ¿Mamá o papá? ¿Mamá o papá? A mí no me metan en sus asuntos. En tu partido me la pasé cuidándolo. Estaba jugando. A mí de cansar porque yo estuve jugando. Hijo, ¿quién se queda contigo? Son unos tóxicos los dos, déjenme en paz. Dicen guaguau. ¿Se queda Luigi va? Mamá. No, eso ya era plan con maña. ¿Quién jugó, mamá? Chócala. Chócala. Puño. Si le da puño, te quedas tú. Puño. No le voy a dar puño. No, no le da puño ahora. Ay, papá. Ya déjame, por favor. No. No te hizo puño, te hizo un like. Like. Oye, este video, neta, se le ha pasado comiendo papas. ¿24 horas comiendo papas? Llevábamos un rato jugando y el abuelo llegó. Se llevó allí. Dejó un desastre ahí de juguetes. Y creo que ya tiene sueño. Nosotros también. Bueno, yo estoy cansadísimo. Tú también, pero... El abuelo se fue a entretenerlo. Bueno, ahorita a ver si bajamos y a ver qué está haciendo nuestro hijo. Me toca al papá. No. ¿Cómo que no? No, porque yo ayudé a que el abuelo se lo llevara. Sí, pero yo... Yo estuve ahí todo el día. Le di una tortilla allá. Yo le di papas. Yo le acabo de dar papas también. Yo jugué con él. Rum, rum. Yo digo que otro chin champú. A ver quién va. ¿Dos de tres? Bueno, ya sea, la primera. No, ya te toca a ti. Por ley le toca a él. No. Chin champú. A ver qué dice el equipo. Chin champú. Ahí está la cámara. Una, dos y... ¡Chin champú! ¡Chin champú! ¡No! Me pierdo. O sea, no entiendo. Igual ahí la cámara va. No, ya. Mira, ya sé. Yo le hago de cenar, pero tú vas. No, yo le hago de cenar mejor. Yo le hago de cenar. Tú lo cuidas y tú le das de comer. ¡Ay, qué chucho! Sí, sí, yo hago de comer. Me estoy sacrificando. ¿Qué tal si me quemo? ¿Cómo que como si te quemas? No. Sí. Estás diciendo que tú vas a hacer de comer, pero yo tengo que tranquilizarlo. Y además doler de comer. Pero yo me estoy sacrificando. ¿Qué tal si me quemo? ¿Qué tal si no le uso tu comida? Bueno, ya va con la personal, bro. Bueno, vamos abajo los dos. Vemos qué tal y ahí nos peleamos. Ok. Venga abuelito, rífate, rífate en las maquinitas. Soy todo un proud. Bajamos y... Ya vinieron otra vez estos dos. Estoy jugando un poquito. The Pac-Man. Vea Gigi, Gigi. No, 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 no. Ya, llévenme con mi abuelo. No quiero estar con ustedes. Vamos a jugar. Juega. Mira, mira. Uy, mira qué padre es esto. Mira, mira, mira. Ah, no es un coche. Esto ya no es divertido, es triste. Y, pues bueno, hasta acá llegó el 24 horas siendo papás. Ustedes califiquen en los comentarios. Yo creo que no la rifamos. Me la rifé. Yo como mamá luchona que soy. Yo también me la rifé, la verdad. Bueno, déjenlo en los comentarios quién le echó más ganas. Puntuación de papás. Déjenlo también en los comentarios. Síganos en las redes sociales. Y corran a comprar los boletos de la primera etapa del Evolution 2. Algo que quieras decir. Nada, me merezco un 10 como mamá. Segan ocupando las canciones. ¿Y Lili cuánto crees que se merece? 10. ¿Por qué? No, 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 no. Un 7. ¿Por qué? ¿Qué me faltó? Vamos a ver. Estén más comunicativo con tu hijo. Así de que hasta llegando mamila, papá, lo que sea, ¿sabes? Ya no seré papá más. Y estoy un poco feliz y un poco triste, la verdad. Gracias por ver el video. Den like. Suscríbanse y activen la campanita. Besos a todos. Nos vemos en un próximo video y en la próxima aventura. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau, chau. Gracias por ver el video.